Hoy les traigo una entrevista con un amigo, con un personaje dentro de este movimiento punk. No es una moda, vamos a conocerlo. El punk no solo es traer una moica o puntas, tu chamarra y chaleco lleno de estoperoles con parches de bandas. Es luchar por tus ideales, sin importar lo que la gente piense o hable de ti. Es vivir la vida de una mejor manera sin violencia. Es crecer día a día como persona. ¿Cómo has estado amigo? Hasta ahorita bien, todo tranqui. ¿Cómo te has sentido? Bien, 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 bien. ¿Cuántos años tienes? 53. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres. ¿Tienes tres hijos? ¿Cómo se llaman tus hijos? El mayor se llama Fernando y la otra se llama Montserrat. Esas son hijos de un matrimonio. Del primer matrimonio, dos hijos, Fernando y Montserrat. Después tuve otro matrimonio y mi hija se llama Brenda. ¿Qué edades tienen tus hijos? Mi hijo tiene 30 años mayor. Su hermana tiene 29 y ahorita la más chica, se puede decir, tiene 22. ¿Hay algo más que venga adelante o ya no? Pues si se da, ¿por qué no? Claro. Yo te conozco como Fernando, pero te conocemos algunos de hace muchos años como chiquillo punk y como el Risas. ¿Cómo te identificas o cómo te gusta que te digan? Mira, los de antaño pues me conocen como... Yo me juntaba con una pandilla que se llamaba La Zepe. Ok. Ahí me pusieron el sonrisas porque siempre andaba yo acá como sonriendo. Sonrisas. Después, ya cuando entré a una fabriquita a trabajar, ahí me pusieron el chiquillo porque entré muy chavillo, como de 15 años a trabajar, 16. Entonces, cuando llegaban los de Hacienda y todo eso, díganle al chiquillo que se suba, díganle al chiquillo que se meta al baño. Ok. ¿Pero por qué te decían que te subieras al baño? ¿Por qué? Ah, porque no tenía la edad para trabajar. Ok. Más que nada era por la edad. Sí. No porque todavía estabas o estuvieras metido en este movimiento. No. Todavía no. Era porque eras menor de edad. Sí. Ok. Entonces, pues ahí me decían el chiquillo. De a raíz de ese trabajo, ahí se me quedó chiquillo, chiquillo. Entonces, ya este, ahí llegó un amigo a trabajar en Sira Rock, en Siva Las Tocadas. Y me dice, ¿tú antes ibas a Las Tocadas? Luego, sí. Vamos a una, algo, ¿no? Es que yo ya no voy, ya me casé. ¿A qué edad te casaste? A los 18 años. O sea, a los 18 tú ya estabas ya casado. Sí. Pero todavía no tenías hijos. No. O sea, no lo pasaste. No, no, sí. Ya cuando me casé, pues ya no iba a Los Toquines, pero seguía vistiéndome a rock. Pero yo escuchaba puro rock y que eran Iron Maiden, U.S. Priest, ECDC, los Rolling, Creedence. Que era lo más elemental, ¿no? En esa época eran los Rolling y los Creedence. Y el tri. Dale, el tri, sí. De hecho, eso es a lo que voy. ¿A qué edad te empezó a gustar el punk? Mira, cuando yo entré a la secundaria, que eran 12 años, una amiga me dijo, ¿vas a entrar a clases? Sí. No, vámonos a mi casa a escuchar discos. Entonces, mis papás vinieron de España y me trajeron unos discos y unos tintes. ¿Tintes? ¿Tintes de qué? Pues pal pelo. Yo no sabía eso. Yo nada más rock. Y todo. Pues a ver, vámonos. Vamos a Santa Rosa y todo. Y ponía Judas Priest, ponía Iron Maiden. Y había un disco de cuatro chavos parados en una pared que decía Ramones. Entonces le digo, ya pues es este, ya pues, ¿por qué te brincas ese? Es que tocan re feo. ¿Cómo que tocan feo? Sí. Tocan. Digo, ¿por qué? ¿Qué tocan? Dicen que tocan punk. Oye, re feo. A ver, ponlo. Bah, tocan re feo, pero lo voy a poner para que lo escuches. Me lo acaban de traer de España. Ellos son de Estados Unidos, pero me trajeron de España. Ella que es de aquí, sí, eran de Estados Unidos y le trajeron un disco de España. ¿Por qué ella estaba aquí? Desde aquí de México, nada más que sus jefes viajaban. Hasta ella también viajaba. Y cuando sus jefes se fueron a un viaje a España, no sé a dónde, le trajeron ese disco y unos tintes. Fue como por el 80, más o menos. Entonces, le trajeron esos discos, sus tintes. Me invitó a escucharlos. Yo veía que brincaba ese disco. Pues ponlo, a ver qué tal. Ahí fue el primer acercamiento que tú tuviste, no tanto al Pong, sino a la música. A la música. O sea, ahí fue cuando tú descubriste parte de la música, sin saber qué era el estilo, qué era el Pong. Sí. Yo acabas de mencionar Judas Priest, Iron Maiden. Tú no sabías. No. No tenías idea de qué era ese estilo. Bueno, tenía idea porque mi hermano compraba una revista cada ocho días, todos los lunes. ¿Te acuerdas qué revista era? Conecte. El Conecte Rock. Ándale. Pero ahí venían puros grupos que, igual, Iron Maiden, todo eso. Y un día llevó un libro que se llamaba el libro Pong, La Revolución Perdida. Y vi la portada, unos chavos acá. Entonces, acá, raro. Una chava así. Muy agresiva en un micrófono. Me llamó la atención. Y lo empecé a ojear y todo. Y ahí veía que decía, CES PISTOL, DAM, DEAD BOY, X RAN, algo así. Todos esos grupos, las Aslip, las chavas. Entonces, yo veía que todos, este, usados, pintados, con aretes, con persin. No eran persin como eran, eran seguros, cadenas. Y yo me quedé así, ¿no? Y dije, ¿qué es eso? Son los punks. Y eso, ¿qué? Me dice, no. Es una onda que viene de Inglaterra. Pero su música no sirvió, ¿no? Porque se oye fea. Entonces, dije, pues, ¿cómo tocaban? Entonces, me quedé así con esa onda. Hasta que mi amiga me llevó a su casa a escuchar discos y vi Ramones. A los Ramones. Y me dice, lo voy a poner para que lo escuches. Tocan re feo. Que lo ponen. Y empieza la de Bridgie Bob. Y me dice, ay, soy hechida. Tocan re feo. Dejalo que corra. Llegó hasta Judy Spunk. Porque dije, ¿punk? Mi hermano dice que el punk. Y ella dice que el punk. Pues, a ver esa onda. Toca feo. Se oye feo. ¿Te gusta? Digo, sí. Llévate, te lo regalo a mí. No me gusta. En ese momento, ¿tú sentiste que te gustó? Sí. ¿Tú sentiste que, este... Bueno, independientemente que ella te haya dicho, llévatelo. ¿Tú sentiste que te agradó, que te gustó? Me agradó, sí, sí, sí. Yo iba a una... Le llamaban discoteca. Donde vendían discos, ¿no? Una discoteca. ¿Qué fue Biscolandia? Ándale, más. Ah. En la Progreso. Y vi un disco que decía, Las Estrellas del Punk. Las Estrellas del Punk. ¿Cuánto fue ese disco? ¿Ocho pecho? Ah, casi. Ah. Sí, yo tenía dos. Ah. Pues entonces... Entré a mi casa. Entré en mi parco. Un disco. Nadie me... Me puse a... A barrer... Este... Las puertas... Este... De una casa. A ser mandados para juntar para ese disco. Entonces, en ese momento... Por una influencia... ¿Tú crees que te sentiste... ¿Pong? ¿O todavía no era el acercamiento hacia el Punk? Por lo de tu amiga, porque te haya dado unos discos. O sea, era una influencia. Pero no sentiste que ya te sentías en ese momento... Pues sí, me sentía así como... Punk. Porque los Ramones traen sus pantalones... Roto. Desgarrado. Sí. Roto. Y yo rompía mis pantalones. Y mi jefa... ¿Por qué los rompiste? Es que soy de los Ramones. Y hasta mi pelo lo traía. En ese momento... Odín y Ramones. En ese momento te sentías influenciado. Sí. Influenciado. Te sentías con el look de los Ramones. Ajá. Que en esa época... Así tenían ellos su vestimenta. Sí, así me sentía yo. Yo soy de ahí, ¿no? O sea, así te sentiste. Así me sentí como los Ramones, sí. ¿Qué? Hasta que junté para mi disco... Lo compré. Ok. Pero yo tenía la revista. Pero ahí decía... CIS Pistol, CIS Vicious. ¿Te acuerdas más o menos del año? En el 80 y... En el 85. En el 82. En el 82. En el 82. Sí, en el 82. Más o menos. Yo quería escuchar a CIS Pistol. Porque en esa revista venían más de CIS Pistol. Y CIS Vicious. Todo ensangrentado. ¿Ya estabas metido? ¿Ya sentiste que ya estabas metido con el movimiento punk? Sí. Sí, porque todo se vestía rocker. Y yo empecé a ponerle a mis playeras CIS Pistol. Dan, The Adbor, Ramones. Y me decían... ¿Y eso qué? Es que son los punks. ¿Y qué es eso de punk? Pues no sé, pero se oye como algo que... Que viene chido, cabrón. No. Escucha mejor Iron Maiden, Judas Priest. O sea, ese sí es rock. Pues... Sí, lo escucho. Pero como que ya me llamó más la atención. Mi amiga es que me regaló un disco. Un día fue mi casa. ¿Tú ves tienes el disco que te regaló? Sí, aquí lo tengo. ¿Lo quieres? Nada, nada, te lo regaló. Pero ¿qué crees que acá en la comandancia va a haber un toquín? Van a ir mis cuates. ¿Quién son tus cuates? Vamos para que los compuscas. Bueno. Yo llevo mi pantalón. Mi playera era de Iron Maiden. Porque no había Ramones, Spistols. Era Iron Maiden. Entonces fui. Y me llamó más la atención. Porque ya había ahí otra onda. Seguros, cadenas, pantalones rotos. Chamarras. Remaches. Con los toperondes. Entonces me llamó más la atención. Tintes. Tintes. Y yo decía. Pues ¿dónde los compran esos tintes? Aquí no había. Para ti, ¿qué ha significado ser PON? Para mí, se ha significado ser uno mismo. ¿Sí? Ser uno mismo y una satisfacción para mí, ser PON? Porque aunque mucha gente me critica a hoy, porque ya soy grande, tengo tantos años de edad, ya no puedo ser PON. Porque no, pero a mí no me interesa ser PON para mí, es lo mejor que me ha pasado. Porque yo voy, vengo, hago y deshago, escucho y tengo lo que yo quiera, sin que nadie me diga lo que tenga que hacer, comprar, hacer o deshacer. Claro, yo no uso violencia, ¿sí? A mí me gusta respetar y que me respeten. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ser PON? Mi libertad, ¿sí? Mi libertad, porque hasta en mi trabajo, ahorita en el que estoy, me dejan trabajar como soy yo, como yo he visto. ¿Cómo ha sido este emblema del PON en tu trabajo? Pues te digo, en los dos trabajos que he tenido, en uno, pues no me agitaban como yo, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y muchos, en ese trabajo, había unos que decían, se burlaban de mí, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se burlaban? ¿Por qué se burlan? Por sus pantalones, y por sus playeras, sus chamarras, sus peinados, sus tintes. Y sí, me degustaba un poco, porque, ¿por qué? Yo no lo critico, pero así como yo vengo, a como él viene, creo que yo vengo mejor, vengo bañado, vengo oliendo bien. ¿Tú sentías que estabas mejor que los demás? Sí. ¿En qué trabajabas? En una laminadora de papel. Ajá. Trabajo en una, igual, pero ya es otro. ¿Trabajando en una laminadora de papel, desde hace 10, 20, 30 años? Paso de vida. Entonces, unos chavos de ahí, influenciaban mucho con los patrones, para que yo no me dejaran, este, entrar a trabajar. Ajá. Y yo me... ¿Por tu apariencia? Sí. Por ser, sin saber que era un movimiento, ¿no? Que ese movimiento lo llevaste a tu vida. Sí. Entonces, pues, no me dejaban trabajar así. No, vete a cambiar. Tienen razón ellos, que, si viene un cliente, ¿por qué te...? Oye, pues, si yo... A como él viene, yo no me gusta criticar. Pero a como yo vengo, a como él viene, creo que él da más... Esa más mejor. Él da más pena. A hoy, el punk que escucho, trae un mensaje. Un mensaje de una vida nueva, ¿sí? Tú lo... O hasta el trash, el metal, todo, Grinch, todo, trae un mensaje positivo, ¿sí? Para que lo escuches y recapacites. Por ejemplo, que ya muchos grupos de estos, hasta de metal, hablan de la destrucción del planeta, del calentamiento, este... ¿cómo se llama? Un mensaje global, ¿sí? Todo eso. La extinción de especies, ¿sí? Todos esos hablan... traen ese mensaje para poder, este, seguir viviendo todos. Bien. Manzín, en cambio, sus norteñas, sus, este... reggaetón, sus cumbias, hablan otras cosas, los narcocorridos. Traen un mensaje de destrucción. Y son canciones que pasan en la radio, grupos que salen en la tele, ¿sí? Y nada más porque la música se oye fuerte, ruidosa, está fea, ¿sí? Pero no escuchan el mensaje que dicen. ¿Qué opina tu familia de que estés metido en este movimiento punk? Pues mi familia... en paz descansen mis jefes. Mi papá, mi mamá, ellos ya partieron a un lugar mejor. Ellos sí, los extraño demasiado porque al principio, no, ¿por qué te viste así? No, vas a ser un drogadicto, sin futuro, un, un, este, delincuente. Pues no, porque gracias a ellos me enseñaron a trabajar, a respetar a la gente, ¿sí? Ganarse el pan trabajando, no robando. Mi jefa hacía quehacer en casas, mi jefe era panadero. Desde el morrillo me llevaba a trabajar, a limpiar charolas, para ganarme diez pesitos. Mi jefa hacía de casa en casa, tres casas diarias, para llevarnos a comer. Entonces yo vi eso. Y ya después me dijeron, está bien, vícate como tú quieras. Pero no seas un vago, no seas un delincuente, no seas un drogadicto. En tu trabajo, ¿qué piensas de tu forma de vestir? En el trabajo anterior hubo problemas por mi vestimenta. Ok, hubo un rechazo, hubo algo complicado. Pero en este que estoy, mis patrones son diferentes. ¿Te gusta ello? Sí. ¿Eres feliz de ello? Sí, trabajo súper bien. Y ellos, bueno, al menos pienso que están bien conmigo, porque me dejan... Ser como eres. Sí, me dejan ir a trabajar como yo soy. Y me dicen, eres un elemento. Pero es que no hay problema, ¿no? Mientras tú trabajes bien, adelante. Tú respetas, tanto a nosotros, tus compañeros y a clientes que vienen, los atiendes. No soy encargado, simplemente ayudante. Pero fácil, aquí está su trabajo, ya está terminado. O cuando llegan, fácil, aquí les prometemos su trabajo. Cuando lo necesitan, ¿no? Que para mañana temprano, mañana aquí está su trabajo hecho. ¿Y cuando te ven así? Pues sí, se me quedan viendo. Pero es una atención tuya, de su parte. Tu atención hacia ellos es normal. Sí. Ellos te ven y de momento es un brinco, ¿no? Sí. Es un brinco y se quedan con la duda de, ¿le pregunto o no le pregunto? ¿Cómo va mi trabajo? ¿Y tú lo que haces es, al final de cuentas, atender? Atender, como debe de ser, mi trabajo, claro. Ok. Sí, sí, porque luego, oye, ¿él es tu encargado? No, el trabajador, encargado no tenemos. Sí, pero él, si lo mando a recibir trabajos, a entregar trabajos, él va hasta hacer transferencias de cheque, entonces, él así va, ¿sí? Porque le tenemos confianza, es muy respetuoso, muy responsable, aunque así lo veas, él trabaja como debe de ser. Acabas de mencionar algo importante, vas a hacer transferencias, o sea, ¿vas al banco? Sí. Llegas al banco, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace el personal en los cajones? Ah, pues ahora sí, que luego, luego, el poli. ¿El poli qué te dice? Luego, luego. Pero yo... Y llegas así como eres. Sí. O sea, llegas realmente como, en verdad estás. Sí. O sea, llegas con tu moica, llegas así. Sí, así como me dejan trabajar, así como estoy, así voy a trabajar. Lunes, martes, miércoles. Sí, cualquier día. Yo así soy, así yo visto, así yo me siento bien. Y estos patrones... Están contentos contigo, ¿no? Sí. Están contentos contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Mis patrones. Saludos a mi patrón Jesús. Jesús, saludos. Saludos, Jesús. Jesús, saludos. Jesús, saludos a Jesús Torres. Y mi patrona, que es la más hermosa de las patronas, Joana. Joana. Joana del Pilar. ¿Saludos a Joana? Saludos, patrones. Exacto. ¿Has sufrido algún rechazo o alguna discriminación social? Eh... En todos los sentidos. Pues sí. Sí, sí. ¿No ahorita? ¿De siempre? Sí, de siempre, sí, sí. Por ejemplo, no me dejaron subir a un camión, ¿sí? Cuando iba yo a San Pedro y... San Pedro es en el norte de la ciudad, en el norte de Planepan. Ajá. Se va a ver por allá. Y no me dejaron subir. Aquí en Río Lerma, Planepan, Planepan, subieron unos cuates sin playera, todos tatuados. Se subieron en 10 barros todos. Acabamos de salir del reclubro y no queremos volver a entrar. Salimos porque matamos y así, ya. Pues yo saqué mis 10 pesos. A ver tú tus 10 pesos. Pero cuando llegan a mi lugar... Exacto, cuando te vieron... ¡Aaah! Está chido tu lupo, pandilla. Por favor, déjame tomar una foto contigo. ¿Cómo? Sí, a ver. Le dices, toma una foto con la... Con la banda. Y sí, ya. La foto. No, 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 no. La pandilla no hay bronca. Pero yo no los conocía, yo no los conozco. Pero simplemente les causó impresión. Saliendo de mi casa, yo voy al Chopo, yo voy al Centro, yo voy a Planepan, a todos lados. Pero más tarde en salir. Que muchos, a veces sí. ¡Ay, me deja tomar una foto contigo! Mi hija quiere una foto contigo, ¿se puede? Eres una persona popular, eres un talento. Sí. Pues sí, pásale, sí. Pero hay muchos que... ¡Ay, ridículo! Me parece un payaso. ¿Tú consideras que es importante el modo de vestir en este movimiento punk? No. No. Pero hay muchos... Que... Hay muchos punks. Que también luego nos dicen... Eres un facho, un falso. ¿Por qué? Porque sí traerás puntas, tintes, brazaletes, cinturones, todo lo que se ve, dicen que es un punk. Pero no sabes de anarquía, no vas a marchas, no vas a esto y... ¿Qué tiene? Yo soy punk. ¿Sí? Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. O quieres que sea como tú. Muchos me han querido golpear y me han golpeado porque yo así les digo. ¿Qué quieres que sea como tú? Sí. Tú sí eres un punk. Sí, yo soy punk. Entonces, para ser un punk como tú, tengo que drogarme. Tengo que tomar. Tengo que asaltar. No hacer nada. Ser un huevón. No, yo no quiero ser así. Yo quiero una vida plena. Tanto para mí como para mis hijos que tengo. Y la humanidad que me rodea. ¿Sí? Claro. Queremos vivir bien, sin violencia. ¿Sí? Ahora ese es el punk. El punk de Trushon ya pasó. No, que yo me quedo en el punk de los 70. Pero el punk... Tiene que evolucionar. ¿Sí? El punk de antes ya pasó. El punk de ahora ya no es destrucción. Antes les decían destrucción, ¿cómo le llaman? No me acuerdo. Algo así como de autodestrucción porque se drogaban, se mataban entre ellos mismos. Ahora ya no. Ahora el punk ya es diferente. Queremos una vida plena todos, sin violencia. Yo venía en una calle y venía una señora y su hija. Me ven y se brincan en la calle. Del otro lado venían dos chavos bien vestidos. Esos bien vestidos, las asaltaron, les quitaron sus celulares. Pero por mi apariencia ya se brincaron a los chavos que venían bien. No es necesario vestirse el punk para ser un delincuente. Un delincuente hasta de cuello blanco andando. ¿Sí? Sí. Sin necesidad de ser punk. Sin ser, no necesitas vestirse punk para ser un drogadicto. ¿Sí? ¿No? Los drogadictos luego hasta se visten bien, andan bien vestidos. Pero son drogadictos. ¿Sí? Para mí el punk es libertad. Disfrutar tu vida y tu libertad. ¿Sí? Para mí es el punk. Y respetar a los demás. ¿Solamente tienes amigos punk o tienes variación de amigos? Varios, varios, sí. ¿No todos son punk? No, no todos. Tengo amigos metaleros. Tengo amigos hasta... Como lo que hay ahorita. Reggaetonero. Ok. Sí. ¿Pero son tus amigos? Son mis amigos. ¿Aquí no mezclas entonces el estilo musical con la amistad y lo que ellos escuchen, a fin de cuentas? Sí. Me hablan bien. Les hablo bien. ¿Crees que el punk realmente es un estilo musical sobre los demás? ¿Sobre los demás? No. No, a lo mejor es el band de la mano. Tanto el metal, hasta el blues, rock and roll, van de la mano. ¿Sí? Pero yo pienso, desde que conozco yo al punk, veo que se acabó la mujer, ¿cómo le llaman eso? La mujer sumisa. Ok. Porque yo, desde que conozco la onda del punk, la onda del punk, veo que las mujeres ya se ponen fuertes, ya no se dejan, de hombres que las golpean, que las humillan. La mujer punk ya no se deja. Y de esa raíz, de esas mujeres punk, que ya el feminismo viene de mucho más antes, exigiendo sus derechos. Pero yo pienso que desde que vino el movimiento punk, también de ahí las mujeres se han, se han, este, han sobresalido. ¿Piensas que la violencia es la mejor forma de presentar el movimiento con las mujeres y con los hombres, con ese movimiento punk? No. No, no, la violencia genera violencia. ¿Sí? Y todos queremos vivir sin violencia. ¿Sí? Ya hay muchas corrientes punk que, pues, se expresan en sus, en su música. Como todos, tenemos que vivir bien, con paz, libertad. ¿Sí? Entonces, este, influye mucho en esto que, pues, sí queremos una vida plena en todos y el punk lo distribuye así, en sus canciones. Ya el punk destruction no hay. ¿No? Y muchos lo confunden. Exacto. Sí, sí. ¿Te han agredido? Sí. Sí, sí me han agredido. Pues, una vez me agredieron unos, no eran ni punk, no sé qué eran. Eran chavos. Entonces, yo venía de un toquín y me preguntaron. ¿Ya acabó el toquín punk? ¿Me seguí derecho? ¿Sabían que era un toquín punk? Sí. Me seguí derecho. ¡Ey, ey, punk! Ya me agredé. ¿Qué pasó? ¿Ya acabó el toquín? Ah, ya. Le digo, ya, ya acabó. Dice, ¿no quieres un trago? No, le digo, ya, ya me voy a mi cantón. Ya, gracias. Echéte un trago. Y uno se me quedaba viendo. Dice, todos los que se visten así, me caen gordos. Me late es pa' un tiro. Pero dije, no. No, gracias, le digo, gracias. Cámara, ya me voy. Espérate, te echa otro trago. Y el otro chavo. Me late es pa' un tiro porque me dan ganas de darle en la torre a uno como tú. Dice, pero yo no soy de pleito. Cámara, nos vemos. Es que esos que se visten como tú, se ven ridículos. Y lo volteé a ver él. Se veía más mal él, ¿no? Más mal él. Pero dije, no, pues es su onda. Entonces me di la vuelta. Cámara, mejor ya me voy antes de que suceda otra cosa. Cuando me di la vuelta, no sé con qué me pegó. Nada más oí swing y amanecí. La quedaste. Todo golpeado. No supiste ni qué. Ajá. ¿Tú has agredido? No, nunca. ¿Nunca has agredido? Nunca. Nunca agredido. Nunca. ¿En ninguna tocada? En ninguna tocada. Ominando, ni lleno de trabajo que alguien te haya dicho algo. Aunque luego me dicen, ridículo, payaso, sigo mi camino. ¿Te ha dejado algo en la vida ser punk? Pues sí. Porque, no digo gracias, ¿verdad? Pero desde que yo soy punk, hago lo que quiero, ¿sí? Sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, desde un estudio hasta donde yo pude, ¿sí? Mi hijo es, este, capturista, capturista de datos, ¿sí? Mi otra hija ya es casada, pero ya, este, estudió, este, enfermería, ¿sí? Mi otra hija, la más chica, pone de esos de uñas de gel y todo eso, ¿sí? Carrera sencilla, pero les di un estudio. Gracias al POMP, porque yo quise hacerles, darles ese estudio, ¿sí? Ese paso. Estudia, estudia. No quiero estudiar en la universidad, no quiero, quiero otra, pero estudia. Sé alguien en la vida, no te estanques, ¿sí? Y si eres obrero, sé un buen obrero, calificado, respetuoso. No seas un obrero que va dos, tres días a un trabajo y se cambia de trabajo. Respeta tu trabajo, ¿sí? Que porque te dijo una amiga o un amigo, allá pagan más, pagan mejor, pero acá estás bien, ¿sí? ¿De qué sirve que te paguen más allá si ese trabajo te va a durar 15 días, dos meses? Conserva tu trabajo. Haz lo que tú quieras, no lo que la demás gente te diga. Y eso lo dijo el POMP. ¿Dejeras de ser POMP? No. No. El que es POMP, es POMP. Y el que deja de serlo, nunca lo fue. Y tienes razón. Porque conozco muchos que son POMP mientras son jóvenes y solteros. Hasta sus moicanas y todo, como dicen. Ay, qué chido. Pero se casan, ya no los deja la esposa. O les da pena por sus hijos. Ya dejan de ser POMP. Yo ya no me he visto a POMP porque ya soy grande. ¿Qué con eso? No, pues ya me vería mal. Pero si les POMP, ¿qué tiene? Yo tengo 53 años. Y sigo siendo POMP. Me he visto como yo quiera. Porque así yo me siento bien. Para sentirme yo bien. Y no darle a la gente esa satisfacción. De que yo cambio. Yo no puedo cambiar. La verdad, me han hecho cambiar. Me han querido cambiar. Tanto las esposas que he tenido. Si no dejas de vestirte así, mejor hay más. Pues ahí muere. Pues ahí muere. Yo no puedo cambiar mi vestimenta. Si te quiero. Pero si tú no me quieres como yo soy. Así me conociste. Ahora quieres que cambie. No. Entonces tú no eres la que me quieres. Tú te sientes bien. Yo me siento bien. ¿Te sientes bien? Me gusta como yo. Me gusta decirme como yo. Sí. Toda mi vida. Desde que conocí el POMP, no lo solté. Y esta es mi vida. Saludo a mis hijos que me han apoyado en mi onda. A mi hijo Fernando que es el que me peina y me pinta de mucho tiempo. Fernando, gracias hijo. Sigue adelante. A mi hija Brenda, que siempre va donde yo voy. Me apoya. ¿Sí? A mi hija Monse, aunque muy pocas veces ya la veo. Pero también me afecta como suena. Dicen que tocan punk. Soy el refrio. Subieron unos cuates sin playera. Todos tatuados. A ver todos. Son hombres con su moneda de 10 baros. Vi la reacción de un compañero que así como que... Porque también está mamado. Mi hija Monse, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te pareció el video? Oh, soploso. Estuvo bien. De una persona... Tres, dos. Tres, dos. Para Nois TV. Para Nois TV, Israel está muy bien. Tres, dos. De una persona... Y para Nois TV, Israel está muy bien. Amén.